Pregunta 51 del Catecismo de Heidelberg, entonces es, ¿cómo nos beneficia la gloria de Cristo, nuestra cabeza, por su Espíritu Santo? Él derrama dones celestiales sobre nosotros, sus miembros. Segundo, por su poder nos defiende y nos preserva contra todos los enemigos. Muy bien. Entonces vamos a, parece que hubo un problema en la conexión. Bueno, ¿me pueden escuchar bien, hermanos? Yo me veo bien, pero en la internet veo de que no me están mirando. Si no, voy a tener que empezar de nuevo. Ok. Muy bien, entonces vamos a seguir. Pregunta 51, vuelvo a repetir, en caso no se escuchó bien, es lo siguiente. ¿Cómo nos beneficia la gloria de Cristo, nuestra cabeza? Respuesta, primero, por su Espíritu Santo, que él derrama dones celestiales sobre nosotros, sus miembros. Y segundo, por su poder nos defiende y nos preserva contra los enemigos. Entonces vamos a ver Hechos 2.33. Si tiene su Biblia, vamos al libro de Hechos. Hechos 2.33. Gracias, gracias que se ve muy bien. Hechos 2.33. Vamos a ver. Dice 8.2.33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto dice Pedro en su sermón. Vuelvo a repetir. Así que, exaltado por la diestra de Dios. Habla de Jesús siendo exaltado a la diestra de Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y es referente a la promesa del Espíritu Santo. Entonces, eso es referente a la primera respuesta. Por su Espíritu, el beneficio de Cristo de estar en la gloria es que Él nos da el don del Espíritu Santo. Eso se llama don celestial. Otro está en Efesios 4.7.12. El libro de Efesios. Capítulo 4. Efesios 4.7.12. Se dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, o sea, la gloria de Dios, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Habla de Jesucristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, hay mucha doctrina aquí, pero el tema, diferente al capítulo 51, está hablando cuando Jesús sube a la gloria. Y cuando dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, la gracia es un don de Dios, conforme a la medida del don de Cristo. Está hablando de la voluntad de Cristo, como él da su gracia, su don. Y eso depende del don de Jesucristo. Y menciona ahí, en el 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, Pablo menciona un texto del Antiguo Testamento para corroborar su enseñanza del versículo 7. Pablo está diciendo, la razón que él nos dio su gracia es porque en el Salmo dice, subiendo a lo alto, o sea, la gloria, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso Pablo lo interpreta. Lo interpreta en relación a la ascensión de Cristo a la gloria. ¿Se acuerdan que en Hechos capítulo 1, cuando estudiamos hace dos semanas, vemos que Jesús asciende a los cielos, estando 40 días con los discípulos, y se va a la gloria de Dios? Dos ángeles se ponen delante de los discípulos y una nube los cubre. Jesús está yendo a la gloria. Entonces aquí, en Efesios 4, Pablo interpreta la ascensión de Jesús yendo a la gloria y menciona un salmo que dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Ahora, el énfasis no está en los cautivos que lleva. El énfasis está en dio dones a los hombres. Entonces Pablo utiliza ese texto para fundamentar cuando dice que Cristo dio dones, nos dio la gracia a nosotros. Y el 9 dice, esa expresión ascendió, ¿qué significa? Y ahí mismo nos responde en el versículo 9. Significa que él también había descendido, o sea, está hablando de su primera venida, según Juan capítulo 1. Cuando nace, toma la forma de ser humano y crece. Y también había descendido a las profundidades de la tierra. Eso se llama el lugar de los muertos. El que descendió es también el mismo que ascendió. Esa es la interpretación que Pablo da al salmo que pone. Mucho más arriba de todos los cielos. Cuando dice mucho más arriba de todos los cielos, Pablo tiene en mente el cielo físico del universo. Por eso dice, más allá de los cielos. O sea, nosotros vemos las nubes, el espacio físico. Pablo está diciendo, más allá de esos cielos, él subió. Es algo que no lo vemos. Para poder rellenar. La razón que sube ahí, dice Pablo, ahí es para poder rellenarlo todo. ¿Quién? Jesús. O sea, si se dan cuenta, Pablo está hablando de un lenguaje que en ese tiempo nadie lo entendía. Es un lenguaje que en este momento, inclusive muchos tienen diferente interpretación en cuanto a eso. Entonces, no es algo que muchos de su tiempo, inclusive, pudieron entender. Cuando Pablo dice, está explicando lo que dice en el versículo 7. A cada uno de nosotros nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y eso lo explica en el versículo 9. Cuando menciona. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos. Y dice, el que descendió es también el que ascendió más arriba para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles. Se dan cuenta, la explicación de Pablo es muy breve. Es como que explica, pero deja a las personas que lo escuchan en el aire. O sea, en el sentido que deja más preguntas. Porque cuando dice, a cada uno de nosotros nos ha concedido la gracia. Estamos hablando de que Pablo dice que nos dio un don conforme a la medida de Cristo. Y después dice, ¿qué significa que ascendió? Entonces, en el 9 está explicando lo que pone en el versículo 7, el Salmo. Significa que él también descendió a las profundidades de la tierra. Entonces, uno asume que está hablando cuando muere. Cuando muere, Jesús estuvo tres días. Y luego resucita el tercer día. Entonces, él resucita a las partes profundas de la tierra, dice. El que descendió, Jesús, es también el mismo que ascendió. O sea, está hablando ya de su resurrección. Pero dice, mucho más allá arriba de los cielos. Entonces, si se dan cuenta, Pablo, en una frase, pretende explicar lo que dice el versículo 7. Entonces, eso da lugar a que nosotros, dos mil años después, nos hagamos muchas preguntas y decir, bueno, ¿a qué se refiere en realidad Pablo? Porque en su mente de Pablo, él lo explicó. Pero en realidad, no nos satisface la explicación. Porque la pregunta es, ¿ascendió a dónde? Uno puede decir, bueno, a la gloria. ¿Qué significa llenarlo todo? Claro, la pregunta es, ¿qué significa llenarlo todo? Y luego, porque en el versículo 11 cambia lo que dice en el versículo 10. Y dice, y él dio algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, está hablando de los oficios en la iglesia que es relacionado a los dones que Jesús dio. Uno de esos dones, esas gracias, es ser apóstol. Uno son profeta, otro evangelista, otros pastores y maestros. Ahora, el versículo 12 nos da el propósito de esos oficios, es capacitar a los santos, los santos es la iglesia, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Y otra vez pone, para la edificación del cuerpo por Cristo. O sea, hay tres propósitos. Estas son las cosas por las cuales Pablo, cuando escribe en el hebreo, confunde. Es la verdad, Pablo, en la mente de Pablo, él lo entiende porque lo está escribiendo. Comunicación. Recuerde lo que Pedro dice. Pedro dice que hay cosas que escribe nuestro hermano Pablo que es difíciles de entender. Eso, Pedro mismo lo dice. Él mismo, o sea, hubieron en el tiempo de Pablo. Bueno, Pedro dice eso difíciles. No sé si él habla por sí mismo o por los demás, pero supongamos que habla por los apóstoles. No entendieron mucho lo que dice Pablo. Porque cuando dice, por ejemplo, en los propósitos, Pablo menciona propósito, que cada propósito tiene su propio propósito. Mire, vamos a verlo. Versículo 11. Dice. Él dio a algunos apóstoles. Versículo 11. No es cierto. Profetas, evangelistas y maestros. Ahora. Versículo 12 es el propósito por qué dio a esos maestros apóstoles. Dice, a fin de capacitar a los santos. Ok. ¿Con qué propósito quiso edificar a los santos? Ahí dice el propósito. Para la obra del ministerio. Segundo propósito. Ya, segundo propósito. ¿Y para qué? Para la obra del ministerio. Ahora viene el tercer propósito. Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, tres propósitos Pablo dice en el versículo 12. ¿Me entiende? Voy a ir despacio. Lo puede escribir. Primer propósito. Capacitar a los santos. Esos son los dones que ponen. Segundo propósito. Para la obra del ministerio. Tercer propósito. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ahí no termina todo. Porque mira lo que dice el versículo 7. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, el propósito final. De los otros propósitos. Es que todos. Los cristianos. Lleguemos. A la unidad de la fe. Fe. En este caso significa doctrina. Doctrina. En la Biblia. En el Nuevo Testamento. Hace diferencia entre la fe. De creer. De confiar en Cristo. De creer. Y también habla de la fe como doctrina. Como cuerpo de doctrina. Entonces, en este caso. Cuando dice. Todos lleguemos a la unidad de la fe. No está hablando. Que creamos. Lo mismo en Jesús. Porque. Los cristianos creemos en Jesús. Pero esta fe se refiere. A la doctrina. A la teología. Para que todos creamos lo mismo. Es lo que está diciendo Pablo. Que la teología sea la misma. Ahora, estamos hablando en el siglo primero. No había evangelicalismo. Evangelicalismo es invención. Invención norteamericana. 1910. 1911. No había nada de eso. Así que. Saca de su mente. La idea evangelicalista. Peor había Pentecostales. Pentecostales no existía para nada. Eso es idea. Norteamericana. 1906. 1910. Así que. No piense así usted. Porque si piensa así usted. No va a entender la Biblia para nada. Es la verdad. No lo va a entender. En el primer siglo. Había solamente. Siempre hubo una sola fe. Es más. Cristo no tiene dos iglesias. No tiene la iglesia católica romana. La iglesia reformada. La iglesia evangélica. La iglesia pentecostal. La iglesia asamblea de Dios. Las sectas testigos de Jehová. La otra secta mormona. Hay miles de sectas que aparecen con el evangelicalismo. Cantidad. Enferma eso. Enferma. Realmente enferma. Por eso cuando. Muchos dicen. En Facebook. La iglesia. Y yo me pregunto. ¿De qué iglesia están hablando? Está hablando de su secta. Que fue fundada en 1940. O está hablando de la iglesia universal. Que viene desde el tiempo de Jesucristo. Porque ahí no había evangelicalismo. Nada de eso había. No había baterías. No había guitarra eléctrica. Menos panderetas. Esas cosas son invenciones norteamericanas. ¿Ok? Así que no confunda. La práctica de las sectas dentro del evangelicalismo. Con lo que enseña la Biblia. En el cristianismo. Son totalmente diferentes. Yo no estoy hablando del evangelicalismo ni pentecostalismo. Estoy hablando de la iglesia del primer siglo. Y Pablo dice. Ahí mismo dice. Que la razón por la cual Cristo subió a su gloria. Es justamente. Propósito número uno. Capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que creemos en Cristo. ¿No? Los santos. Esa es otra cosa muy importante. Porque eso. Nos diferencia. De la teología católica romana. Que para ellos los santos. Es alguien que es beatificado. O sea. El Papa beatifica a un santo. ¿No? A un santo. Y además. Dice según ellos. Ese santo hace milagros. O sea. Una teología totalmente. Que no está en la Biblia. Es la verdad. Al amigo católico. No. No hay que tratarle más. Al contrario. Él cree en Cristo. ¿El católico cree en Cristo? Sí. Él cree en Cristo. Tal vez no sabe su teología. Como muchos evangélicos no saben su teología. No. No lo saben. No. No lo saben. Son ignorantes. No lo saben. Es la verdad. Están iguales. Están iguales. Entonces se le tiene que enseñar al amigo católico. ¿Sí? Enséñele. Sin miedo. Sin miedo. ¿Sabe qué amigo católico? Aquí está la Biblia que dice eso. Punto. No. Que no creo. Muy bien. No crea. Pero aquí dice. Sin ningún problema. Sin ningún problema. No lo vea como enemigo. Veale como su hermano. Sí. Necesita ayuda. Igual que el evangelio que necesita ayuda. Sí. Él no sabe la historia. Sí. Sí. No sabe la historia del evangelio. No. No. No sabe. No sabe. No sabe. Entonces hay que sentarle al evangélico también y decirle. Mira. Aquí dice esto. Porque él cree que el cristianismo empezó con su secta. No. 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 No empezó con su secta. No empezó con el pentecostalismo. Antes no existía eso. Les invito a este domingo en la mañana porque vamos a ver acerca qué significa pentecostés. Este domingo a las ocho de la mañana el tema Hechos capítulo 2 versículo de 1 al 4 se va a hablar exactamente qué es pentecostés. No tiene nada, absolutamente nada que ver con balbucear y mirar visiones y temblar. Nada de eso. No, 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 no. Nada de eso. Invite a un amigo pentecostal para que escuche. Cálmele porque se puede enojar. Pero no, no, no. Así. De amigo a amigo. De hombre a hombre. De mujer a mujer. Siéntese y escuche. Con educación. Sí, sí, sí. No, no, no. No se enoje. Con educación para que se eduque. Educación. Amigo evangélico. Aménico pentecostal. Pentecostal, amigo. Siéntese y edúquese. Callado, tranquilo y eduque. Domingo, ocho de la mañana. Hechos del 1 al 4. Traiga su Biblia, marcador, cuaderno y aprenda. Porque ese es el propósito de esto. Aprender. Sí, yo también aprendí. Ahora usted tiene que aprender. Así, con mucha, con mucho respeto a usted como persona que es. Con mucho respeto. Porque justamente en el respeto está el aprendizaje también. Invite a su amigo católico, pentecostal, evangélico, ¿no? Y que se sienten tranquilos. Le dé un vaso de agua y tranquilo nomás. Muy bien, sigamos. Primer propósito, capacitar a los santos. Pero capacitar a los santos, ¿para qué? Segundo propósito, para la obra y el ministerio. Ahora, esto es bien importante. Porque uno dice, oh, ¿cómo quiero yo servir al Señor? Dice el evangélico. Por eso, todas estas frases es dentro del mundo evangélico. Eso nunca se conoció antes. En el catolicismo no se habla de eso. Pero el evangélico dice, oh, yo quiero hacer la obra. ¿Pero qué obra? Oh, yo quiero salir a predicar, dice. O sea, es una cultura dentro del evangélico, eso de predicar. Pero si se dan cuenta, en el versículo 12, Dios, Cristo, solamente dio el don de predicar, no a todos. ¿No? Ustedes han visto ahí, en Facebook evangélico, dicen, oh, llego que predicar, hermana. ¿Por qué estás sentada en tu casa? ¿Por qué estás ahí y sal a predicar? No, no, eso no enseña la Biblia. No enseña la Biblia, por favor, amigo. No discuta conmigo. Vayamos a lo que dice el versículo 12. El don de predicar, Dios, Cristo le dio a ciertas personas. Mira lo que dice. A fin de, dice, a fin de capacitar, versículo 11, algunos les dio apóstoles. No todos son apóstoles, obviamente. Algunos les dio profetas, el don de profetas. No todos son profetas tampoco. Y no se va hablando de los profetas Cachluna y todos los demás payasos. Esos son payasos. Otros evangelistas. No son los evangelistas evangélicos. Oh, yo quiero ser evangelista. Voy al parque. Voy ahí al parque a predicar a todo el mundo. Sí, 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 sí. No, no está hablando de eso. No está hablando de eso. Está hablando de dones que era el evangelista. El evangelista era alguien que estaba en la iglesia local. No todos son evangelistas. Dice pastores y maestros. O sea, el pastor es un maestro. No son diferentes. Es pastor y maestro. ¿Por qué? Porque el pastor enseña. Enseña el Antiguo Testamento porque ahí no había Nuevo Testamento. Entonces el pastor enseñaba el Antiguo Testamento, las profecías que apuntaban a Cristo. Ahora, si se dan cuenta, hay un grupo selecto de personas que pueden predicar y enseñar. No todos pueden predicar, pero dentro del pensamiento evangélico, tengo que decir así, porque es el contexto donde la mayoría de ustedes que me escuchan vienen. No existe eso en la Biblia, hermano. Lamentablemente no es que yo voy a salir a predicar este domingo aquí en la esquina, en el mercado, a toda esa gente les voy a decir que se van ahí al infierno. No, 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 eso no enseña la Biblia, eso no enseña la Biblia, discúlpeme, pero no enseña la Biblia, no lo enseña. Lo que enseña ahí es que Cristo dio ciertos dones a ciertos dones a ciertas personas. ¿Para qué? Para que todos lleguemos, dice 12, a fin de capacitar a los santos. O sea, si se dan cuenta, hay otro grupo que tiene que ser capacitado. ¿Se dan cuenta? Hay otro grupo que tiene que ser capacitado. Entonces, no es que, bueno, yo también quiero servir al Señor, pero a ver cómo lo hago. Tengo que predicar a todo mi barrio. No, no es eso. Usted no puede ir así porque le da la gana. La iglesia, según Pablo, hay un orden, un orden, orden, que los santos tienen que ser capacitados por los profetas, por los apóstoles, por los evangelistas, por los pastores y maestros. Capacitados. ¿Pero para qué? Ahí dice, para la obra del ministerio. O sea, que no es que hoy día siento con ganas de predicar a todo el mundo, voy a irme temprano. No, no. Usted no se puede mandar solito. No, no, no se puede mandar solito. Hay una iglesia local. Entonces, en la iglesia local están los obispos. Un obispo es un presbútero, ¿no? Epíscopo. Epíscopo significa administrador. Y no es un pastor como en el evangelicalismo. Yo soy el pastor aquí. No, no, no. Hay un grupo de ancianos. Eso se llama presbiterio. Hay un grupo de ancianos. Puede ser tres o cuatro, ¿no? Esos ancianos hacen la labor de anciano gobernante. ¿No? Y anciano maestro que predica para la edificación. Entonces, los santos somos edificados asistiendo, escuchando, preparándonos. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Escuche bien eso. No dice para que agarres unos folletitos y te vayas a la esquina y comienzas a gritar como loro. No. No, 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 no. No dice eso. Mire, ahí no dice eso. Fíjese, lea, no, 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 no es que César Arevalo lo dice. Ahí dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia local. La iglesia local se edifica cuando los ancianos gobernantes, que son los presbúteros, ¿no? En griego, presbútero significa anciano. Y el presbútero también que enseña, maestro, que se puede llamar pastor, pero en realidad es un presbútero. ¿Por qué presbútero? Porque presbútero es la palabra en griego. En español se ha españolizado presbítero. Pero es lo mismo. Eso es anciano. Presbítero significa anciano. Pero no anciano de canas, porque hay muchos ancianos que ya están ancianos. No, se refiere a alguien que conoce y que tiene el llamado de Dios y tiene experiencia de cómo manejar, administrar, administrar. Entonces, los santos no pueden hacer lo que les da la gana. No pueden decir, ahora me siento como el apóstol Pablo y voy a ir a predicar al medio mundo. Tranquilo. Tranquilo. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña, como dice ahí, que tenemos que edificar el cuerpo de Cristo. Si el cuerpo de Cristo no está edificado, entonces lo que estamos haciendo es simplemente teatro. ¿Y qué dice ahí? 13. Hasta que. Ahora, el hasta que significa que es una enseñanza de por vida. ¿Por qué de por vida? Porque dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y todos sabemos, estamos hablando de la iglesia local, que en esta tierra, esto es importantísimo. Es humanamente imposible llegar a la unidad de la fe. ¿Por qué? Pues porque existen miles de divisiones. Primeramente, la división dentro del cristianismo, catolicismo, protestantismo y la iglesia ortodoxa. Las tres principales divisiones del cristianismo. Y todo es en torno al papado. O sea, que es imposible llegar a una fe. Por eso que el católico dice al evangélico, hereje, ignorante, no sabes para nada. El evangélico le dice, tú eres un anticristo, eres un idólatra porque te arrodilla frente a la Virgen de Guadalupe. El ortodoxo dice, bueno, usted católico y usted evangélico, los dos están perdidos, no saben nada para nada. Entonces, ¿cómo va a ser, cómo va a haber unidad de la fe cuando los tres grupos principales no están de acuerdo? Dentro del protestantismo evangélico, hay miles, miles de sectas que no se pueden poner de acuerdo cómo sentarse y cómo alabar a Dios. Y eso es una tragedia. Sectas, eso es lo que es una secta. Es como una pizza. Siempre pongo el ejemplo de la pizza. La pizza tiene, ¿no? Pedazos. Cuanto más pedazos, si usted hace un pedazos, entonces si va a ser 16 pedazos, entonces va a ser 16 pedazos. Cuanto más pedacitos le ponga la pizza, entonces va a ser más. Algo así está en el cristianismo evangélico. ¿No? Bueno, algo sí tiene que ser en el cristianismo evangélico. Esa es la razón por la cual Pablo dice la unidad de la fe. ¿No? Para que seamos y el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Hermano, cuando habla de conocimiento pleno del Hijo de Dios, y esto quiero enfatizarlo, Cristo sirvió la gloria porque el conocimiento pleno de la gloria de Dios significa conocimiento completo. Yo le pregunto a usted, amigo, cristiano. Yo hablo con muchos católicos. Entonces, el católico educado, el católico educado, escúcheme bien, atención, es una persona culta. Me gusta hablar con ellos, más que con un evangélico. Las moridas evangélicos no son cultos, no conocen. La verdad, católico educado se sienta, hablamos seriamente con educación, teología, tomista, agustiniana, ¿no? De los primeros padres, de la iglesia, inclusive la reforma, con mucha educación y respeto, ¿no? Y llegamos a una conclusión, que en esta tierra es imposible que el cristianismo que se ve sea unido. Es imposible, es la verdad, es la verdad. ¿Por qué? Porque mientras el catolicismo crea que el Papa es el representante de Cristo, no va a haber unidad. Eso es de hecho, eso es de por vida. Y de por vida es imposible que el catolicismo niegue al Papa. No va a haber, eso no va a suceder nunca, nunca va a suceder. Dentro de la reforma, es diferente. Porque dentro de los reformados evangélicos hay variedad, es como un mercado abierto. Si hoy no me gusta, pues me voy al otro mañana. Pero si allá tampoco me gusta, pues me puedo regresar de donde salí. Así es, así es. Pues si no me gustan los dos, pues tres meses de vacaciones ninguna iglesia. Cuarto mes me voy a la nueva que abrieron allá. Pero tampoco me gusta, voy a ir a la otra. Y así pasan 35 años de iglesia en iglesia, de culto en culto, de secta en secta. Así es. Así es. Entonces es imposible. ¿Por qué te saliste? No, porque no, no me gusta como cantan. Y aquí, aquí sí me gusta, pero tampoco me gusta como oran. Oh. Allá sí me gustan como oran, pero no me gusta como cantan. Aquí sí me gusta como cantan, pero no me gusta como oran. O sea, está así, de un lugar a otro. Así es. Entonces, el angelico es como un peregrino. No, un vagabundo. O sea, lo que es un vagabundo. Se va allá, se viene acá, no le gusta, se levanta otra vez, regresa. Viene así libremente. No hay ningún problema. Mientras haya esa mentalidad, no va a haber unidad. Sí, no va a haber unidad. Porque así es el evangelicalismo. Por eso se llama un mercado abierto. Uno entra, si quiere compra, y si no, no compra. Y si compra, no le gusta, lo devuelve y va al otro mercado. Así es. Siempre fue así. Siempre será así. En el catolicismo es diferente. Te gusta o no te gusta, eres católico. Se acabó. Punto. Ahí estás. Pero la diferencia está en que cuando empiezan a estudiar, yo me doy cuenta, conocen su religión. Claro, uno dirá, pero es falso. Pero conversan bien contigo. Sí. Muchos amigos católicos conversamos bien. Nos llevamos muy bien. Muy bien. Con el evangélico no. Es rústico. Ordinario. Sí. No todos. No quiero generalizar. Pero yo conozco. Ordinario, rústico. Como se dice en Perú, chambón. Lamentablemente es así. Esta es la pregunta que yo le hago a usted. No. ¿Cuánto conoce de Cristo? Porque ahí dice al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y dice a la condición de un hombre maduro. Ahí yo creo que ya tiró el martillazo en la cabeza a todos. Porque dice hasta la condición de un hombre maduro. Y claro, cuando dice hombre maduro, no excluye a la mujer. La mujer está incluida también ahí. Porque con eso ya mató a todos. Es la verdad. Cuando dice hombre maduro, mujer madura, mató, yo creo que un 90%. ¿Cuántos años tiene ese evangelicalismo? 15 años. Ok. ¿Y qué has aprendido? Bueno, pues. Lo que. Pues ahí que. Lo que el pastor dice, ¿no? Pues, corito. Y pues. ¿Qué más? 15 años. Sí, 15 años. Yo estuve primero en esa iglesia. Fue la segunda, tercera, cuarta, quinta, quinta, sexta, doce, no, 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 no. Pues ahí. Últimamente casi ya no quiero ir. Pero voy a ir a una nueva que abrieron hace un día. Ahí voy a ir. Pastor muy simpático. Ok. Mientras haya esa mentalidad. En México, Centro y Sudamérica. Yo no veo ninguna madurez. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Plenitud. Plenitud en griego significa completo. Ahí otro martillazo. Otro martillazo. No hay completura en Cristo. No hay la plenitud de Cristo. ¿Cómo va a haber plenitud de Cristo? Es un trabajo de por vida. Entonces, esos son uno de los beneficios por los cuales Jesús subió. ¿Qué otro beneficio? Dice, segundo, por su poder nos defiende y nos preserva contra los enemigos. Y hay un salmo, dos, nueve, ciento diez. Pero quiero hablar sobre algo del Nuevo Testamento. Dice Juan diez, veintisiete y treinta. Si alguien busca Juan capítulo diez, el libro de Evangelio de Juan, capítulo diez, versículos veintisiete al treinta. Vamos a leer aquí, dice Juan diez, veintisiete al treinta. Dice, mis ovejas, Jesús uno con el Padre, oyen mi voz, dice Jesús a los discípulos. Jesús, yo, dice Jesús, las conozco y ellas me siguen. Fíjese. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre, dice Jesús, que me las dio a mí. O sea, esas ovejas se las dio el Padre a Jesús. Él le dijo, hijo, toma, te entrego. Jesús lo recibió. Gracias, Padre, por darme estas ovejas. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Ahora, no vamos a entrar en teología. Referente que si el Padre es igual que el Hijo, como hacen los heréticos modalistas. Eso no es el punto ahorita. El punto es que estamos protegidos de por vida. Por eso, la enseñanza que dice, vas a perder la salvación, ¿no? Ahí en Facebook pierden la gente que... Esto es algo que voy a decirles, hermano. Mire, yo soy una persona muy ocupada. Yo asumo que usted también es ocupada. Pero hay personas... Que me asombra. Me quedo asombrado de esas personas en Facebook. Porque tienen el tiempo. El tiempo. Yo creo que le ponen más horas a las 24 horas. Para perder el tiempo. En cosas que no ayudan absolutamente para nada. Yo no sé. Alguien trabaja por ellos. Yo creo que alguien trabaja por ellos. Porque siempre la misma cosa. Ya estoy cansado hasta me escriben. Hermano. Se pierde la salvación. Hermano. Y se ponen ahí a poner... Yo creo que esa gente... Que tiene el tiempo para discutir esas cosas. Yo no sé. Yo creo que... Primeramente no trabajan. Por eso están ahí. Segundo. Alguien trabaja por ellos. Porque al no trabajar. Pues alguien les tiene que dar o comer. Porque no entiendo cómo... Una persona que está creciendo en Cristo. Madurando espiritualmente. Pierde el tiempo en tonteras. Como decir... Se pierde o no se pierde. ¿Por qué digo tonteras? Porque la Biblia es clara en cuanto a decir... Que el que está en la mano de Cristo. Nadie les va a arrebatar. Y si nadie le arrebata a Cristo. De la mano a sus hijos. ¿Por qué entonces preguntan? La salvación se pierde. Bueno. Por eso digo. O estas personas no tienen nada absolutamente que hacer. O no entienden la Biblia. Porque dos veces. Juan escribe. Que Jesús dijo. Que los que están en su mano. Nadie les va a arrebatar. Cuando es nadie. Significa. Nadie. Y luego dice. Que. Nadie tampoco les puede arrebatar. De la mano del Padre. O sea. Estamos seguros en la mano de Cristo. Estamos seguros en la mano del Padre. Entonces. ¿Por qué preguntar si la salvación se pierde? Ya estamos seguros. Nadie les va a arrebatar. Por lo tanto. La conclusión lógica es. Estamos seguros en Cristo. Se acabó. Evangelico. No pierda su tiempo. En eso. Dedíquese a trabajar. Sí. Dedíquese a trabajar. Haga algo. Ore a Dios. Pero no se meta entre comillas debates. En Facebook. No existe debate. Existe pérdida de tiempo. Las mismas cosas. Diez años. Cuando abrí Facebook. Educar a los evangélicos. Mi propósito. Cuando yo abrí Facebook. No era para. No era para. Formar un equipo de fútbol. Y ganar la Copa América. No, 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 no. No fue eso. Mi meta. Era para educar. A los evangélicos. Pero parece. Que cada mes surgen nuevos evangélicos. Con las mismas preguntas. Ya estoy cansado. Me escriben. Hermano. ¿Usted qué piensa de eso? Yo le digo. Hermano. ¿Por qué no chequeas mi página? Desde 2010. Ahí están las respuestas. Yo no tengo tiempo para eso. Yo ya pasé ese nivel. De que sí. De que no. Que se pierde. Que no se pierde. Que eso. Que por aquí. No, hermano. Crezcamos. En la madurez de la fe. En cosas que importan. En la vida del cristiano. Y por favor. Trabaje. Sí. Trabaje. Pero no hay trabajo. Bueno. Invente un trabajo. Invéntelo. Pero no pierda su tiempo. Trece. Quince horas al día. En Facebook. Con la misma cosa. Al menos que usted haga un trabajo. De edificación. Como por ejemplo. Información. ¿No? Entonces. Esa información. Está bien. Da gusto leer. ¿No? Da gusto leer. Pero no las mismas cosas. Que si se pierde. Que no se pierde. Que ya se perdió. Que ya se encontró. No. Por favor. Por favor. Seamos maduros en nuestra forma de pensar. Y eso sucede solamente. Él en el evangelicalismo. No más ahí sucede. Eso no. Eso no sucede en otra página. En otro grupo. Evangélicos como están ahí. Pregúntele a su pastor. ¿No? Dígale. Pastor. Tengo una duda. De hace 30 años. No sé si la salvación se pierde. Pregúntele a su pastor. Sí. Por eso tiene un pastor. ¿No? Pregúntele. Y si no tiene. Pues búsquese a uno. Y que le enseñe la verdad. Sí. Porque ya es tiempo. ¿No? Que como cristianos. Maduremos. Sí, sí, sí. Maduremos. Que tengamos. Que. Por ejemplo. Si aquí dice. Mis ovejas oye mi voz. Pues está hablando de cristianos. No como alguien por ahí dijo. Hermano. Esas ovejas son. Marcianos. De otro planeta. Sí. A veces preguntan así. Me envían preguntas. Y yo digo. Este hermano está en drogas. O está soñando. Porque. ¿Cómo va a hablar de marcianos? En todo el contexto. Habla de creyentes. Y los. Yo les doy vida eterna. Si Cristo da vida eterna. Pues no lo puede quitar. ¿Me entiende? No lo puede quitar. O sea. Vas a tener vida eterna. O eterna significa sin fin. Y después que venga y diga. Pero ¿sabes qué? Te portaste tan mal que nomás vas a tener vida no eterna. No puede haber eso. Es ilógico. Teológicamente. Es ilógico. ¿No? Por eso digo. Pierden su tiempo haciendo esas preguntas. Si las razones se pierden o no pueden. El verdadero cristiano no pierde su salvación. Punto. Ahí lo dice. Porque nadie les puede arrebatar a ellos de la mano de Cristo. Y Cristo dijo. Tampoco de la mano de mi padre. Porque yo y el padre somos uno. ¿Qué más explicación necesita usted saber? El resto es pérdida de tiempo. Es la verdad. Es la verdad. Si no tiene nada que hacer. Hay muchas cosas que leer. En la internet. Hay muchas cosas que leer. Le hace mejor un tratado de teología. Es mucho mejor que está perdiendo el tiempo. Si se pierde, no se pierde. Es como una flor. Se pierde, no se pierde. Se pierde, no se pierde. No, hermano. Por favor. No, no, no. Ya pase de ese nivel. Ya pase de ese nivel. Entonces, porque ahí no va a encontrar, no va a encontrar crecimiento espiritual. ¿Ok? Eso es mi consejo. Como hermano en Cristo. ¿No? De. Con mucho respeto a usted. Para que no se ofenda. No tiene que ofenderse, hermano. Porque si estamos frente a frente. Supongamos que algún día nos encontramos en la calle. Yo le voy a decir lo mismo. Así. ¿Usted me ve a mí? Este es mi rostro. Pero yo no lo veo a usted. Pero si nos encontramos, y yo no le conozco. Dígame. Oh, hermano. Usted es hermano César. Repítame lo que usted dijo. Yo se lo repito. Sí, sí, sí. Yo se lo repito. Sí, sí. No tengo ningún problema en eso. ¿Qué más? Bueno, y eso, prácticamente eso, para resumir, ¿cómo nos beneficia la gloria de Cristo en nuestra cabeza? Primero, porque su Espíritu Santo, al derramarse, nos da dones celestiales sobre nosotros como miembros. Y segundo, que nos define y nos preserva contra los enemigos. Entonces, básicamente, Cristo, sentado en la gloria del Padre, da dones a la iglesia. La iglesia local, cuando Dios dio dones a la iglesia. Pablo especifica eso, ¿no? En la carta a Timoteo. Le dice a Timoteo, yo te encarezco que, por favor, busques a hombres fieles para el ministerio del obispado. Obispos. Ahora, cuando digo obispos, no es obispo de la iglesia católica romana, que tienes que ponerte algo en la cabeza, una túnica, no, no. Obispo es una palabra españolizada del griego, epíscopo, epíscopo, ¿no? El obispo, en realidad, es griego, pero mal hablado en español. Se dan cuenta que en español tenemos mucho griego. Para que usted aprenda, obispo es griego mal hablado, ¿ok? Porque viene de la palabra griega epíscopo. ¿Se dan cuenta? Similar. Si no, que alguien habló mal y lo dijo obispo. Y así quedó. Epíscopo viene a ser la persona que supervisa. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que el obispo, está diciendo que el supervisor. Que el supervisor, ¿no? Entonces, ellos están en la iglesia local para equipar a los santos, para la obra del ministerio. O sea, el que predica son los ministros, no son todos. Si en el evangelicalismo se cree, oh, yo también tengo que predicar. Voy a ir al parque y voy a predicar. Yo he visto acá. Eso es en el evangelicalismo. Pero no es así realidad. Compartir el testimonio es diferente a predicar. Predicar solamente los ministros. Pero compartir el testimonio, usted, por ejemplo, a su vecina. ¿Quién tiene vecinas? Hay hermanas que tienen muchas vecinas. Un tecito, un cafecito, agua, por último, si no hay nada. Y se comparte el evangelio. ¿No? Mira qué dice la Biblia. Hermano, hermana, hay mucha gente con el evangelio. Es tan, tan necesitada. Que una palabra, un salmo. Es como un refresco a su alma. No diga, pero se va a enojar. Bueno, se va a enojar, que se enoje. Yo también me enojo. Todos nos enojamos de alguna forma. Pero no piense eso. Usted dígale, ¿cómo está? ¿No? Josefina, siéntese un rato. Quiero leer la Biblia, Josefina. Yo soy cristiana. ¿No? Sin entrar a denominaciones. La Biblia, aquí está. ¿Puede orar por usted? Así. Directo. Josefina le va a decir que sí. Sí, ore, porque tengo este problema. Uy, le van a contar una historia tremenda, tal vez. O de repente usted ya sabe la historia. Una oración. Dios hace el trabajo. Usted solamente, ya ve, qué fácil es orar, hablarle, y ya está. Dios hace el trabajo en la vida de esa persona. O puede ser con Pedro. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué te pasa, Pedro? Pedro, estás un poco achicopalado. Estás triste, exhausto, cansado de la vida. ¿Qué tienes, Pedro? No, qué problema, que mi trabajo, que mi casa, que por aquí, que por allá, un montón. Pero, Dios envió a Jesucristo el Evangelio para darte esperanza. Puedo orar por ti, aunque no creas. Pero de repente va a decir, no, no quiero, no creo en eso. Está bien. No hay problema. Pero recuerda que, un consejo, aquí estoy. O de repente decir, sí, ora por mí, por favor, porque me siento tan mal. A veces no sé que si tengo que vivir o me tengo que matar. Uno no sabe. La gente, especialmente con el coronavirus, se siente con depresión, ansiedad, angustia. No saben qué hacer. Y aún cuando tienen trabajo, se cansan del trabajo. Ya me cansé de mi trabajo. Lo mismo, lo mismo. Ya no sé qué hacer. Mi perro es más feliz que yo. Yo no sé qué hacer. ¿Ok? Orar y ya está. Hay mucho que hacer, hermano. Pero recuerden. Tenemos, según Pablo, crecer. En el conocimiento de Cristo. Bueno, el conocimiento de Cristo, le pregunto a usted, antes de terminar, en un minuto más. ¿Está usted creciendo en el conocimiento de Cristo? Esa es mi pregunta. Cuando esté durmiendo, o antes de dormir, pregúntese usted. Cuando esté en el baño, se mira al espejo, lavándose los dientes antes o después. Y ahí, viendo su imagen, dígase. ¿Estoy creciendo en el conocimiento de Cristo? ¿O sigo siendo un enano? Porque si soy un enano, entonces he perdido 40 años de mi vida yendo a la misma iglesia. No. No puede ser eso. Absolutamente no puede ser eso. Hay algo que usted tiene que cambiar en su vida. ¿Por qué? Porque si su vida no tiene propósito, entonces la pregunta es, ¿para qué vive? No, es la verdad. Respóndame. Yo le preguntaría, si estamos frente a frente, le digo, a ver, ¿para qué usted vive? ¿Para qué vive? ¿Para cocinar? No más para cocinar. ¿Para trabajar? ¿Para limpiar la yarda? ¿Las ventanas? No más para eso. No más para eso vivimos. Eso es lo más aburrido que existe. Sí. Eso es lo más aburrido. No más vivo para esto. No, hermano. Dios nos puso como un propósito. Para ser felices. Como hombre, como mujer. Sí. La rutina mata. Es la verdad. Y estoy hablando a Cristiano. Y esto cristiano implica católico. Si hay algún católico aquí. Bienvenido, amigo católico. Hermano, ¿cómo está? Si usted cree en Cristo, es mi hermano. Pero tiene que dejar también la idolatría. Si es evangélico, cree en Cristo, es mi hermano. Pero déjese educar, por favor, evangélico. Déjese educar. Pensemos en eso, hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor. Y que tu palabra ha llegado a nuestra mente. Que nos haga reflexionar realmente para qué somos lo que decimos que somos. Enseño con tu palabra a ser las personas que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de Cristo. Tal como dice Pablo. Crecer en el conocimiento de Cristo. A un varón perfecto. A la estatura y la medida de Cristo. Así es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes hoy. Les espero el día del Señor. Domingo 8 de la mañana. El tema va a ser importantísimo. Invite a sus amigos evangélicos y pentecostales. Ok? Adiós.